Se llama In My Feelings Chayenge y es el último reto viral que comenzó a preocupar por lo riesgoso. Consiste en bajarse de un auto en movimiento y comenzar a bailar al ritmo de In My Feelings, un tema del rapero Drake. El conductor es el que graba a su acompañante bailando sin detener el vehículo. El desafío, bautizado ahora con el título de la canción, lo lanzó el humorista estadounidense Sigi en su cuenta de Instagram a finales de junio. En el vídeo, aparecía bailando el tema de Drake en medio de la calle, sin importarle los autos que iban pasando a su lado. Do de Sigi, animaba, y millones de personas acudieron al reto. A pesar de que es peligroso, numerosos famosos, influencers y personajes públicos se sumaron a esta práctica. El actor estadounidense Will Smith lo hizo desde el puente de las cadenas de Budapest y expresó que estaba aterrorizado ahí arriba, antes de recomendar que no intentes hacer esto bajo ninguna circunstancia. Los protagonistas de Stranger Things también se sumaron. Muy activa en redes sociales, Candelaria Tinelli y su novio, lo grabaron mientras disfrutaban de sus vacaciones en Miami. La modelo Tamara Corro, esposa del futbolista argentino Ezequiel Garay lo logró después de varios fallidos.